De vuelta con ustedes, aquí en Vive Mejor y nos vamos al tema central. Está fascinante, de verdad, de verdad. Nos vamos a adentrar a un mundo que a lo mejor en esta zona del país, a lo mejor cuestión de carga, cuestión de pasajeros, no es tan conocida y estoy hablando de los ferrocarriles mexicanos. Entonces, bueno, están de aniversario en este museo, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Están de aniversario porque es una fecha muy especial y ahora lo vamos a ver con Jonathan Moncayo, quien es jefe de Departamento de Curaduría de Colecciones de este museo, del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Jonathan, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Gaby, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañes, sobre todo porque al tener la oportunidad y les hacemos la invitación de que acudan al museo, nos adentramos a un mundo fascinante, me parece, porque alrededor de los ferrocarriles hay miles de historias. Hay miles de historias fascinantes, desconocidas muchas de ellas, y que sin lugar a duda tienen un impacto importante para las dinámicas que nosotros al día de hoy seguimos realizando. A ver, te explico y te comento así rápidamente. Hace 150 años se inauguró la línea completa que conectaba la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Fue un proyecto que duró muchísimo tiempo, que los primeros intentos se llevaron a cabo por allá del año 1837, pero en esa primera mitad del siglo XIX, México en ese proceso de construirse como nación, tuvo muchísimos altibajos. Como todo el mundo lo sabe, la invasión norteamericana, la invasión francesa, los problemas políticos, los problemas sociales, económicos y demás, fueron postergando que se concretara este gran proyecto. Sin embargo, el primero de enero de 1873, después de muchos de estos altibajos, se inaugura... Estaba haciendo la cuenta, 1873, muy bien. 1873, se inaugura esta línea completa del ferrocarril mexicano, que sin lugar a duda constituye las raíces más profundas de lo que es actualmente el patrimonio ferrocarrilero de nuestro país. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque, bueno, más allá de agilizar las conexiones y las comunicaciones entre el puerto y la Ciudad de México y todas las demás entidades, poblaciones, localidades que estaban a su paso, también significó la transformación y la emergencia de una nueva época. Es decir, los elementos sensoriales con los cuales hombres y mujeres se manejaban en ese tiempo, se transforman radicalmente. ¿A qué me refiero? La cuestión del tiempo, ¿no? Que para nosotros, bueno, actualmente sabemos que el programa tiene que empezar a una hora específica, que las actividades laborales tienen que ir llevando un ritmo en cuanto a la vida cotidiana a partir de lo que es el reloj. Bueno, a partir de la implementación de los ferrocarriles, eso llega a nuestro país, ¿no? Ir cronometrando lo más específicamente posible los ritmos de la vida cotidiana. Entonces, va a ser a partir precisamente del ferrocarril mexicano que eso se va a implementar en nuestro país. Otro aspecto importante también que se va transformando con esto, la manera como observamos, entendemos y nos vinculamos con el paisaje. Eso es importantísimo. Antes, estos caminos que se conectaban y que se realizaban a pie, a lomo de mula, de caballo, implicaban un tipo de relación distinta con el paisaje. A partir de la emergencia del ferrocarril, la manera en cómo se inserta en el entramado urbano y el entramado rural implica que nos conectemos de manera diferente con el espacio que nos rodea. Ese también es un aspecto fundamental. Fíjate que fue una fuente de trabajo muy importante en aquellos tiempos porque muchos hombres para construir las vías y toda la estructura en la cual los vagones iban a pasar. Y ahora que mencionas esta cuestión del paisaje, como somos un mosaico en todo el país de climas, de vegetación, es impactante poder tener la oportunidad de ver estos maravillosos paisajes. Actualmente, por ejemplo, el Chepe, que está en el norte de nuestro país, pues los que han tenido oportunidad de subirse dicen que es una experiencia maravillosa. ¿Por qué se ha perdido esta cuestión de transporte de pasajeros? Mira, bueno, es una historia ahí larga, compleja. Lo platicábamos hace un momento, ¿no? La gente piensa que los ferrocarriles ya no están presentes en nuestro país cuando en realidad es una historia que no se ha interrumpido. Lo que se ha interrumpido es la manera en cómo la gente se vincula, se transporta a partir de ellos. Y aquí lo importante es tratar de entender que ese patrimonio ferrocarrilero que inició con estas raíces profundas del siglo XIX es algo que todavía se encuentra vivo, es algo que todavía forma parte de las realidades y de una memoria viva, que eso es lo importante. En el museo, ¿qué es lo que hacemos? Porque eso es, digamos, lo que me interesa también que aquí quede muy claro para el público, para que pueda visitarnos. El museo forma parte del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Este centro tiene como objetivo visibilizar dicho patrimonio, visibilizar a aquellos trabajadores que estuvieron presentes en el tendido de vías férreas, aquellos trabajadores que estuvieron presentes en la conducción de estos trenes, aquellos trabajadores que participaron en las dinámicas sociales, políticas y culturales de la construcción del México que nosotros hemos recibido. Y el museo tiene como finalidad precisamente vincular este patrimonio con nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hago yo desde el Departamento de Curaduría? El Departamento de Curaduría se encarga, pues ni más ni menos, que ir visibilizando los distintos elementos que componen dicho patrimonio a partir, por ejemplo, de poner en valor las locomotoras, los coches y los demás elementos, artefactos culturales. Hace un momento tú me decías que habías tenido la oportunidad de ir al almacén de colecciones, de ver boletos, de ver bancas, de ver relojes, un traje de buzo. ¿Cómo se comunicaban los teléfonos? Los telégrafos. Bueno, todos estos elementos que fueron acompañando a este gran elemento cultural que era la dinámica de los ferrocarriles, el museo se ha encargado desde hace muchos años, desde el 88 que abrió sus puertas, de ir mostrando la importancia que tienen estos elementos culturales. Y además elegir a Puebla como sede, también eso es importante. Es importante porque... Porque este museo es a nivel nacional. ¿Y por qué se elige Puebla? A ver, es un museo nacional que la estación de Puebla tiene una particularidad importantísima, importantísima. Cuando cae el segundo imperio y se restaura la república con Benito Juárez, hay este proceso de terminar, ¿no? Está, digamos, dar el momento final de culminar la construcción de la línea que conectaba a la Ciudad de México con Veracruz. Con Veracruz, sí. Se construyen ramales, ¿no? Distintos ramales. Uno de ellos es el de Apisaco a la ciudad de Puebla. Y la estación de Puebla es la única estación que Benito Juárez pudo inaugurar, ¿no? Entonces, tiene un peso muy importante, un peso simbólico muy importante y es una estación que se mantiene en pie, ¿no? Es una estación que cuando uno la visita, te trasladan el tiempo y te lleva a la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué está haciendo específicamente el museo a 150 años de...? A 150 años. Estamos haciendo distintas actividades que, bueno, las pueden ir consultando en nuestras páginas y redes sociales. De manera concreta, estamos preparando una exposición que ya en su momento les haremos saber, una exposición que nos muestra precisamente toda esta larga y fascinante historia. Y también, de manera concreta, tenemos un blog, un blog donde se busca comunicar aquellas historias que no son tan conocidas, pero que de una u otra manera nos ayudan a entender cómo los ferrocarriles empezaron a adentrarse en las dinámicas cotidianas de hombres y mujeres de aquella época. Así es. Voy a poner un ejemplo de lo que podemos encontrar en este blog. Este blog está construido a partir de las noticias de los periódicos del año de 1873, que es lo que se estaba leyendo con relación a esa época. Y vamos a encontrar, por ejemplo, una noticia, una crónica, una narración ficcional donde se habla acerca de una sesión espiritista donde se pregunta cómo le va a ir a México a partir de la instauración del ferrocarril mexicano, de esta primera línea. Otra entrada da cuenta de las festividades en la Ciudad de México y cómo hombres y mujeres de todas las condiciones sociales se agolpan a la estación de Buenavista para poder ser partícipes de ese momento tan significativo. Otras entradas van a estar abocadas a cómo se narra el viaje y la experiencia de lo que el tren significa para estos hombres y para estas mujeres. ¿Qué es lo que observan aquellos hombres de 1873? Debates, por ejemplo, debates de salud. Había una angustia para preguntarse si al acortarse las distancias, si al momento de que una persona viajaba de la Ciudad de México a Veracruz o viceversa, su salud no se podía ver afectada por los cambios de clima. Porque, bueno, si antes el viaje duraba durante un par de días, al momento de acortarse y hacerse posiblemente en un solo día, si esto no afectaría a la salud. La comida, si ya entonces eso implicaba que los alimentos de una zona y de otra podían intercambiarse de manera más rápida. Es decir, debate las mujeres también, ¿no? ¿Cuál es la participación de las mujeres dentro de ese proceso? También tendremos entradas vinculadas a esos ámbitos. Este tema es sumamente interesante. Estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Muchísimas gracias, Jonathan Moncayo, por haber estado con nosotros, platicarnos todo esto que sucede a partir del 150 aniversario del nacimiento de los ferrocarriles mexicanos. Muchas gracias. Gracias, que tengas muy buen día. Oigan, antes de irnos, les recuerdo que está con nosotros Ivette Lara, abogada. Ella viene por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y, bueno, pues puede canalizarlas en cuanto a requerimientos legales, alguna situación de divorcio, de pensión alimenticia, etcétera, ¿no? De custodia. Entonces, les pedimos que nos manden un mensaje vía WhatsApp. Usted conoce muy bien el número vía WhatsApp, pero estamos recibiendo sus mensajes y los vamos a canalizar con la abogada Ivette Lara, que nos acompaña esta mañana. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros el día de hoy. Estamos esperando sus mensajes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Es muy breve y continuamos con más.